La simple fantasia Es que no suelo Que al fin lo encontré Y es con la luz Que se espalza en prueba Y todo lo recuerdo Hasta que llene el corazón O el amor Que al fin lo escucho Hay quien muy subterno Y tú y el tiempo Pero las sueñas Con la luz Hmm El amor Que al fin lo encontré Música ¡Gracias! 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 ¡Venga! Bien, vamos. ¡Venga! ¡Venga, venga! Vaya camilla. Vaya camilla. Y dice... Oye, cuáles eran v台as. Que jugaran los jóvenes. Máx00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&? Yo por lo que te pones Llegué Te amigo a meter Tu quiere conocerme Yo conozco en fe Conozco Bailando sencill Que doy el golf Que el cantando Como de agua Que doy el golf Bailando sencill Que doy el golf Que el cantando como de agua Que doy el golf Y ya no es aquí, ayúbe, 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 ayúbe.